Entonces aquí todo el que habla contra el gobierno todo el que dice algo contra Danilo se lo cogen en serio y preso de una vez Sí, no, pero que eso que ese muchacho dijo, José hay que tomarlo en serio David, eso lo dice casi el país entero No, 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 eso fue producido Es un mensaje desestabilizador de la democracia del Estado de Derecho que intranquiliza a la familia dominicana Lo que ese estúpido canalla de Ángel Martínez Ah, Ángel Es un atentado a la tranquilidad de este pueblo Ese tipo hay que darle seguimiento Seguimiento Ah, es por el que dijo que Danilo había un nombre Un seguimiento, José, no digas que no Aquí desde que una gente dice que al presidente hay que darle un palo, salen y lo buscan preso Aquí está, ok, el teléfono Ahí está disponible ya el teléfono Ya está libre la línea Julito, está abierta la línea Dale al pueblo para que hable también Al pueblo que llame Ponme el numerito en pantalla Esto es del pueblo Esto es el programa número uno No, 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 esto es del pueblo ¿Qué otro programa usted ha visto que pone un teléfono al aire así? ¿Hay quien se la juega así? No, no Bueno, aquí le abren un teléfono a la bocina y se la lleve el diablo en el aire El demonio en patineta Saludos Habla Hola, hola, bienvenido, hermano Sí ¿Cómo? En Ecuador le subieron la gasolina El pueblo se tiró las calles Prendieron el país En Chile subieron el metro Todavía están peleando En España sucedió lo mismo El pueblo ha tenido que negociar de una manera u otra con el pueblo Mira, haciendo marchita Porque este gobierno ha demostrado que es un gobierno criminal Peligroso No va a ir el pueblo para ningún lado Pero entonces, ¿qué tú planteas? Ya te dijo ¿Qué planteas? Protesta Sí Protestas ¿Pero cómo se le mete presión al gobierno si tú no protestas? ¿Qué mando goma y tirando tiro a la calle? No una marchita ahora Y otra a los tres Pero David te está diciendo que si es tirando Oye, pero David te dice ¿Cuál es el método? Que si es tirando piedra y quemando goma Marcha, David, marcha Es como se está haciendo ahora con todos los pueblos Marcha Pero diario, diario Que el gobierno sepa que el pueblo está decidido Debe ser una concentración, considero yo La marcha verde, David Reunió un millón de personas Y a Danilo le importó eso Porque es un gobierno No, a Danilo no le importa nada de eso Gracias, gracias hermano Oye, yo lo que creo que debería de hacerse una concentración en la capital Frente a la Junta Todos los pueblos Ya San Francisco protestando Vienen los partidos Porque tú sabes Que los partidos tienen una particularidad No importa que se metan Que no le quieren dejar el protagonismo a la sociedad civil Que se metan Que son dominicanos también Sí, pero están viendo los partidos Que ese protagonismo lo están tomando La clase media Y la sociedad civil ¿Qué quieren ellos? Encabezar la marcha Ya convocaron Encabezarnos Ya convocaron Encabezarnos Encabezarnos Pueden estar, pero no encabezarnos Ya convocaron su marcha Sí Sí Buenas tardes, David ¿Cómo estás? Dime Se habla un exmilitar Del gobierno Cuando Balaguez 74, 78 Que yo viví esa vida Yo era militar En el Palacio de la Presidencia Cuando Cuando masacraban al pueblo En los fusiles Sí La bandera colorada Ahora mismo El gobierno del PLD A la misma situación Cuando el gobierno De Balaguez Eso es verdad Los militares Metió en política Y eso se está viendo ahora También, ¿oíste? Sí, todos los partidos Todos los partidos Es el sistema Que se ha dañado Jodió Es el sistema Cuando los militares Van al retiro ¿Qué hacen? Se meten a un partido político A buscárselo de ellos Dicen lo que son Inmediatamente Pero estando activo Activo Los superiores dicen Ese pertenece a Leonel Ese pertenece a Hipólito Ese de la línea de fulano Ese de la línea de Luis Abinader Y los nombramientos ¿Por qué es que se Los ascenso ¿Por qué es que llegan? Por política Aquí a nadie lo ascen Dicen porque es profesional Y es bueno Adelante Saludos David Saludos Placer escucharlo de nuevo Hermano ¿Qué ha pasado? Estaba medio retirado ¿Cómo va la salud? Ahí, ahí Mira, aquí en La Vega También hay movilización ¿Cuándo les toca? Ayer Desde ayer Ayer estaba movilizándose Si vi a Yocarta Ahí que estaba tirando Contradiciendo a A Ixtocle Montaz Eh Najayo Montaz Ay coño Porque el pueblo Quería votar Sí Ok Sí Y fue a votar No le ha dado todavía Una respuesta ¿A qué sucedió? Y tercero Que tú sabes Por quién Quería votar El pueblo ¿Eh? Por un cambio Dicen ellos Tú sabes Por quién Ahora Oye Oye La cosa De mi madre Cuando mataron A Orlando Martínez En el 75 ¿A quiénes metieron preso? A ver si ustedes Se acuerdan Tres Pérez Pérez de Ixta Acción de Mercedes Cheche Luna Y Norges Botello Sí Cuando ese fue un crimen Organizado Por las Que no voy a mencionar Los nombres Por eso toma tiempo Hablar de Milo Jiménez Pérez y Pérez Bochán Javier Chinino Yubere Montaz Ese grupo De ratones Que terminaron En el zafacón De la historia De la historia